Para que comparezca el director de seguridad pública municipal, yo lo que sí creo es que ahorita es más importante que estemos yendo con la ciudadanía a presentarles ya resultados concretos de cómo estamos avanzando y fortaleciendo la seguridad pública, que estar atendiendo llamados de comparecencia cada vez que hay una diferencia partidista en el Congreso. Esto tengo que atender en grado mayoritario las inquietudes de la población. Yo no dudo, le reitero, de la buena fe del Congreso, pero creo que en este momento la ciudadanía va a agradecer muchísimo más una acción concreta de cómo fortalecer la seguridad pública, a que el director tenga que dedicarse una semana a prepararse para ir a comparecer una hora en el Congreso del Estado.